Espíritu Santo, invocación y entrega, Espíritu de Dios, ven a nuestros corazones, fluye a través de nuestro ser, ven a mis órganos vitales, fluye dentro de ellos, hazlos funcionar de la mejor manera, especialmente a mi corazón, y que este latir no sea solo por las cosas terrenales, haz de este corazón algo más, haz que se enamore de ti. Ven a mis músculos, tócalos, haz que funcionen correctamente, sobre todo, que aprendan a moverse hacia ti, usando los medios necesarios para visitarme en el Sagrario, haz que mi lengua te alabe siempre y te glorifique, ven Espíritu Santo a mis ojos, boca, oídos, tanto olfato, que mis sentidos se centren en ti, que pueda verte, oírte, tocarte en el prójimo, que mi paladar pueda palpar tu cuerpo y sangre en el momento de la Santa Comunión, mi olfato, Señor, unge lo que sienta tu aroma en la naturaleza, las flores, la lluvia, los campos, la hierba, todo lo creado por ti, fluye Espíritu Santo en mis arterias, venas, sangre, cada célula sea tocada por ti, Espíritu Divino, que mi parte psicológica sea iluminada y restaurada en cualquier obstáculo negativo, y tú reines ahí, recobrando mi paz y sosiego, fluye, Señor, en mis manos, para que se eleven hacia el cielo, para bendicirte y glorificarte, Espíritu de Dios, que habitas en mí, sobre todo te pido, fluyas en mi espíritu como hijo tuyo, te abro las puertas de mi alma, entra, haz lo que quieras, remueve lo que no es sano, quita lo que me aparta de ti, cura mis heridas, libera lo que es prisión, ven Divino Espíritu y toma esta criatura tuya, que desea ser renovada, quiero ser barro en tus manos, ven Espíritu Poderoso y Santo, fluye en nuestras vidas, en nuestras familias, amigos y seres queridos, fluye en el mundo entero, fluye en el universo como ríos, como fuego, como aire, como tierra soplada por el Dios vivo, ven Espíritu Divino, ven en brilla de ti, como a los apóstoles, tómame, me someto a tu voluntad, dirígeme a la tierra prometida, quiero caminar contigo hoy y siempre, amén.